¿Cuál es el día de la comisaría tercera? Obvio que no era jurisdicción de ellos, me mandan a la comisaría de Villarguello. Voy a Villarguello, me dicen que no es jurisdicción de ellos, que el lugar de donde supuestamente desaparecen, donde no está, es Babio. Y bueno, fuimos a Babio, en Babio no nos podían tomar la denuncia porque no era jurisdicción de ellos, nos mandan al puerto de La Plata, del puerto de La Plata dicen que no, que no hay nadie, denunció que se hubiera ahogado nadie. Nos mandan a la comisaría tercera de Berizo. En Berizo, bueno, ya perdí la paciencia, bueno, me bien enojo. Entonces el policía dice, ¿qué necesita yo? Digo, necesito, mi hijo no está y yo necesito que alguien haga algo. Dice, bueno, yo le voy a tomar la denuncia, pero esto le corresponde a Magdalena que no se quería hacer cargo. Estaba en la comisaría tercera de los Talas, ahí de Berizo, y llama al jefe que era de Néstor, su comisario Jaza, que hoy sostengo que Jaza fue el único policía de todos los lugares donde fueron que no sabía lo que había pasado con Miguel por tener el papá, ahí, ¿no?, como uno de sus numerarios. Entonces él llama a la comisaría y pregunta si estaba la señora de Brú ahí, y le dicen que sí, dice que venga, dice que yo le voy a tomar la denuncia. Y él le da intervención al juez, el juez Almir Carvara. Al otro día se hace un rastrillaje, 22 de agosto. Un rastrillaje que fue toda una parodia. Después a la noche cuando vinimos, porque ya era de noche, con un compañero de Néstor que nos había llevado en auto, las artes, las de Rito. Llegamos a la esquina de 66, de 122 y 66, y se encuentra con Jaza, que era el subcomisario, y le dice, jefe, traemos la ropa del chico. Dice, anda a la comisaría que yo voy para ahí. Y bueno, vamos, y había un tal, y yo lo escucho al comisario Jaza, al subcomisario, que le dice, Gorocito, tomale todos los datos a la señora, estado de la ropa que traen todos. Y él empieza a tomarme los datos, y en un momento deja de escribir, pone las manos al costado, porque eran máquinas de escribir todavía, y dice, no me diga, dice que su hijo vivía en 69, 1 y 115. Y después, cuando tengo el libro de guardia de la comisaría novena, ese Gorocito, el 13 de Jorge Gorocito, el 13 de abril, cuando le hacen el primer allanamiento que Miguel denuncia, él era oficial de servicio de la comisaría novena. Así que ese día, seguramente Gorocito dijo, ah, pero no trajeron a Brú, porque era en su guardia. Y Gorocito vino a declarar, con la complicidad del juez Vara, un día que yo justo no estaba, porque, bueno, puedo dejar constancia de que iba todos los días, para que, si pasaba alguien a declarar en la causa de Miguel, estar presente y escuchar lo que se decía. En un día que, justamente, no recuerdo ni por qué, pero yo no había ido de clara Gorocito. Que Gorocito también tendría que haber estado entre toda esa mafia que zafó, porque hay una mafia que prestaba servicio en la comisaría novena, la noche del 17 de agosto. Los primeros días de búsqueda, después de la desaparición de Miguel, fue, bueno, organizarnos, ¿no? Organizarnos, de alguna manera, en la Escuela de Periodismo. Y el primer germen de organización fue la comisión de familiares, amigos y compañeros de Miguel. Digamos, empezar a juntarnos, decir, che, bueno, ahora algo tenemos que hacer. Lo primero que se decidió fue a recurrir a abogados, a tener abogados, porque ya estábamos hablando de la desaparición de una persona. En ese momento recurrimos a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En las reuniones, lo primero que surgió fue, bueno, tenemos que tener una consigna, porque, digamos, desapareció un amigo, un compañero. Tenemos que, primero, salir a la calle, a reclamar justicia y ese salir a la calle significa tener una consigna que convoque. Y la consigna era obvia, era el sentido común, era la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Miguel? Sentíamos una fortaleza, una potencia, un nivel de movilización. Era mucha, mucha, mucha gente movilizada, mucha, mucha gente en las asambleas, gente de los barrios, bueno, de la universidad, ni hablar de otras facultades. La primera marcha fue en el mes de agosto, habrá sido a los 10 días, 15 días, de la desaparición de Miguel, una tarde gris, una tarde de lluvia, frío, una bandera, era una sábana, escrita con un aerosol, ¿no? ¿Dónde está Miguel? Hicimos marchas al año, los dos años, hicimos marchas que superaron las 2.000, 3.000 personas, porque, bueno, habíamos logrado instalar la causa de Miguel acá en la ciudad de La Plata. Había gente conocida, por ahí miraba así, estaba de Bonafini, Estela, no sé, Adelina, veíamos a las madres, a las abuelas, periodistas conocidas, políticos conocidos, una potencia tremenda. Me acuerdo que una marcha que fue la primera tremenda, tremenda, que era calle 7, casi 8 cuadras, de las dos manos estalladas, completas, apretadas de gente. Recorríamos todos los barrios de La Plata con volantes, ese trabajo también, ahí por ahí no te dabas cuenta, pero ese trabajo también fue tremendo. Y después, bueno, Rosa y su Hugo en los medios. La estrategia comunicacional que nos planteamos desde la comisión fue, en principio, instalar el tema de Miguel acá en la ciudad de La Plata, y no es un dato menor, no es un dato menor que la primera nota, la primera nota que se escribe sobre la desaparición de Miguel, la escribe un amigo de Miguel y compañero de Miguel, se la llevan, en ese momento, al director de Página 12, o sea, tuvo, a partir de ahí, una trascendencia a nivel nacional. Y esa nota provocó un efecto dominó, donde muchos medios recogieron esa información y empezaron a llamarla por teléfono a Rosa y a gente de la comisión. También tuvimos un apoyo en lo que fue la cobertura de las marchas y de la causa de Miguel. Y eso fue, permitió, de alguna manera, instalar la desaparición de Miguel en la agenda, no solamente mediática, sino también en la agenda política. Estamos hablando de una persona desaparecida en democracia y estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias por ver el video.